A continuación explicaremos lo que es el término del positrón y lo explicaremos sobre todo desde el punto de vista químico del nivel de bachillerato, ¿vale? Para tener una ligera idea de lo que es para complementar los vídeos que estamos subiendo de radioactividad, ¿vale? Pensad que es un término que también puede aparecer en la física de partículas, etcétera, pero vuelvo a insistir, aquí nos vamos a centrar en lo básico y lo vamos a relacionar con los procesos de radioactividad y radioactividad artificial. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el positrón fue postulado en el 1928 por Paul Dirac y se determinó que era una partícula que tenía la misma masa que el electrón, pero carga opuesta al electrón. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa es igual a la del electrón, por lo tanto es tan pequeña que muchas veces se omite a la hora de realizar cálculos. De hecho, veréis, cuando pongamos la ecuación nuclear de donde se puede liberar un positrón, que el número básico es cero, ¿vale? Como si fuese un electrón, porque es tan pequeño en comparación a protones y neutrones que se puede omitir. Y luego también tenemos que tener claro que la carga es opuesta a la del electrón, ¿vale? Eso quiere decir que si el electrón tiene carga negativa, pues el positrón tiene carga positiva. Lo que a veces hay a gente que no le gusta llamarla así, que tiene carga positiva, por eso hemos dejado carga opuesta al electrón y cada uno que acabe de decidir y se quede con lo que quiera, ¿vale? Entonces, se pueden generar los positrones de diferentes maneras. La más común, que es la que se suele ver en bachillerato y donde sale este término, es a partir de procesos radioactivos en la radiación artificial, por ejemplo, o también puede aparecer cuando la radiación gamma colisiona o entra en contacto con la materia, ¿vale? Entonces, ¿de dónde salen estos positrones? Cuando hablamos de radioactividad, los positrones aparecen sobre todo en radioactividad artificial, como he dicho antes, y se nos plantea esta ecuación que tenemos aquí, porque llega un momento que un isótopo radioactivo lo que hace es a un protón del núcleo de ese isótopo radioactivo se separa, se divide en un neutrón y en un positrón. De manera que si nosotros inicialmente tenemos un protón en ese núcleo, el protón lo representamos con la letra H, el número másico sería 1 y el número atómico sería 1, porque si es un protón, pues el número atómico es 1, y si hay un protón únicamente, pues el número másico, la masa, es de 1, ¿vale? Entonces, este protón hemos dicho que se dividiría, se desintegraría, es otra manera de nombrarlo, en un neutrón, recordad que el neutrón también ha salido muchas veces, tiene como número atómico 0 porque no tiene carga, es neutro, y el número másico es 1, ¿vale? Recordad también lo que hemos visto en el vídeo de unidades de masa atómica, la masa estipulada para el neutrón es de 1,001, ¿vale? A grandes rasgos. Y luego, fijaros o recordad que siempre que hemos hablado de reacciones nucleares, los números tienen que estar equilibrados o igualados, Por lo tanto, si aquí sabemos que hay otra partícula que se emite al dividirse este protón, el neutrón y otra partícula, fijaros, el número másico ya coincide 1 y 1, por lo tanto, el número másico de este elemento debería ser 0, ¿vale? Porque 1 más 0 nos da la misma masa que tenemos inicialmente. Y el número atómico también tiene que coincidir, pero si aquí tenemos un 0 y aquí tenemos un 1, quiere decir que el otro elemento que se libera tiene que tener un número atómico de 1, porque 0 más 1 nos va a dar 1 de este otro lado de la reacción nuclear. Y cuando pasa esto, fijaros que es algo muy raro que choca con lo que hemos ido explicando en la mayoría de los vídeos, que tenemos un número atómico de 1, quiere decir una carga positiva, y un número másico de 0, quiere decir que esa carga positiva tiene una masa tan pequeña que se puede omitir, pues aquí aparece el concepto de positrón, que se utiliza la misma e de electrón para representarlo muchas veces, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos ya el positrón. De manera que, a modo de resumen, podríamos decir que un protón se divide en un neutrón y en un positrón, ¿vale? Y vuelvo a la definición. El positrón es una partícula que tiene la misma masa que el electrón, por eso el número másico es 0, pero carga opuesta a la del electrón. Si os acordáis, aquí en el electrón poníamos menos 1, pues aquí podemos poner 1 o más 1 a veces. Lo que pasa es que ya se sobreentiende que estos números son positivos. Cuando son negativos, como el electrón, sí que le ponemos el menos, ¿vale? Sin entrar más al detalle, hasta aquí todo lo que se ve de los positrones en química de bachillerato. Sí que es verdad también que a veces se habla de algunas partículas que también se liberan neutrinos, como hemos apuntado, etc. Pero lo más básico de los positrones para entender algunas reacciones nucleares es esto que hemos comentado en este vídeo. Misma masa que el electrón, pero con carga opuesta a la del electrón y normalmente aparecen cuando se desintegra un protón y se separa en un neutrón y en un positrón. ¡Gracias!